El Barça ficha a Kevin Prince Boateng ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aún no es oficial, pero sí es oficioso Kevin Prince Boateng va a ser nuevo futbolista del Barça hasta final de temporada con una opción de compra de 8 millones de euros El futbolista de 31 años, futbolista de origen ganes, con nacionalidad alemana, llegará procedente del salsuolo al FC Barcelona Si os parece vamos a analizar un poquito esta contratación, pero antes de empezar, pedirte si aún no lo has hecho que te suscribas al canal O pues a trabajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que subo cada día con toda la información en el mundo del fútbol Pues sí, finalmente ese nuevo etapado que quería el FC Barcelona era Kevin Prince Boateng Llevamos mucho tiempo especulando sobre ese perfil, sobre esa posibilidad de fichaje para este FC Barcelona Pero nadie había caído en que ese delantero centro que pensaba el FC Barcelona iba a ser Kevin Prince Boateng Recordemos que Ernesto Alvarez dejó claro en rueda de prensa que quería un futbolista con experiencia al primer nivel Con experiencia en la elite, cosa que cumple Boateng También con experiencia en la liga, cosa que tiene ya que jugó en las palmas Y por supuesto un futbolista veterano, un futbolista que conociera bien, por lo que era esto del mundo del fútbol Que no fuera un recién llegado Y también por supuesto que pudiera llegar como conseguido, incorporarse de forma inmediata a este FC Barcelona Cumple todas esas premisas Kevin Prince Boateng Y finalmente el futbolista hasta ahora del salsuolo se incorporara al Barcelona hasta final de temporada Recordemos que el pasado verano el Barça hizo negocio con el salsuolo Con la venta de Marlon y eso habría facilitado la operación con el equipo italiano Boateng llegó al salsuolo el pasado mercado de fichajes En verano llegó procedente del Intras de Frankfurt Antes estuvo como ya sabemos en las palmas, en el Milan, incluso en el Salke 0-4 o en el Tottenham Por lo tanto tiene experiencia a primerísimo nivel Estuvo también jugando la Champions League precisamente con el Salke o con el Milan en temporadas anteriores Y por lo tanto tiene experiencia el máximo nivel europeo Boateng esta temporada ha jugado 13 partidos con el salsuolo, 11 de ellos como titular Ha marcado 4 tantos con el equipo italiano y quizá su rendimiento goleador no sea el mejor de todos Pero bueno, no es para nada una mala temporada en cuanto a goles para Kevin Prince Boateng Recordemos que este futbolista ganés empezó jugando como medio centro ofensivo No jugaba como referencia en ataque pero poco a poco fue mutando esa posición Hasta convertirse en un delantero centro pero con bastante versatilidad Quizá por eso el FC Barcelona haya decidido fichar a este futbolista Ya que la operación es mucho más sencilla que la de otros futbolistas como Álvaro Morata Que tiene un sueldo más alto como Carlos Vela que los Ángeles FC no permitía su cesión Y que además el sueldo futbolista era también bastante alto O por ejemplo que es Tuani que también tiene que pagar el sacroso de rescisión de 15 millones de euros Boateng llegará como cedido a 8 millones de euros como cedón de compra Y simplemente falta que pase el reconocimiento médico con el equipo culé para que sea nuevo jugador del Barça Así que el Barça es un futbolista interesante Un jugador que le va a servir al equipo culé pues para más o menos rotar con los hombres de ataque Tanto con Messi como con el propio Luis Suárez Sabemos que Boateng es un futbolista que yo creo que es de rendimiento inmediato Que en Copa del Rey estar incluso disponible para jugar con este FC Barcelona De hecho el pasado sábado estuvo jugando contra el Inter de Milán con el Sassuolo Juego como titular los 90 minutos Y parece que ha sido la voluntad del futbolista la que ha conseguido Pues que el propio Boateng abandone este Sassuolo para fichar por el Barça Se encuentra en buen estado físico Por lo menos lo que le vimos ante el Inter Pesa que estuvo todo el mes de diciembre lesionado por una lesión de bubis Pese a ello está ya al 100% Ya se ha despedido de sus compañeros En las próximas horas llegará a Barcelona Pasará reconocimiento médico y firmará su contrato con el FC Barcelona Pero ya vamos a ver qué tal este futbolista Que también tiene fama de indisciplinado Por ejemplo con el Milán Tuvo una época en la que se lesionaba constantemente Y luego posteriormente salió por una entrevista con Zeyda A su novia Que se había producido estas lesiones por exceso de sexo Eso pasó en 2012 También con el Salke 04 Tuvo diferentes discursiones Que le acabaron apartando del equipo Le suspendieron Y al final acabaron provocando su salida por la puerta de atrás del equipo alemán Luego el propio Boateng regresó fuera de forma al Milán Y después de ponerse a tono Fichó por la Unión Deportiva Las Palmas Así que el FC Barcelona Fichó un futbolista Mario Pinto Un futbolista experimentado Yo creo que puede funcionar Un futbolista de rendimiento inmediato Que al fin y al cabo era lo que querían Un jugador que pudiera incorporarse de inmediato al Barça Para intentar marcar goles Que tuviera experiencia Y que al final a final de temporada Tuvieran esa opción de compra Por si acaso deciden quedarse con el propio futbolista De origen ganés Al final el Barça ha encontrado su murillo para la delantera El futbolista elegido es Kevin Prisboateng Adelantó esta noticia Gianluca Di Marchio Y finalmente ha sido confirmada por el FC Barcelona A falta de oficialidad A falta de causa de reconocimiento médico Lo podemos decir ya desde aquí Kevin Prisboateng Es el nuevo elegido por el FC Barcelona Para llenar ese vacío que dejó Muni del Hadi En la delantera Veremos a ver que tal sale este fichaje Del futbolista ganés Y nada, me gustaría conocer Qué opinas tú Sobre el propio Kevin Prisboateng Lo puedes dejar abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Chao, chao, chao Invincible Invincible Gracias por ver el video.